Música Es que sigamos adelante con mucho entusiasmo, con mucho patriotismo, construyendo el departamento que todos queremos, de la mano con nuestras fuerzas militares, con nuestra policía nacional, para que más temprano que tarde logremos realmente consolidar la seguridad y las condiciones que permitan el progreso y la prosperidad de todos los arrocablos. Música